Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor, espero se encuentren bien en el momento que estén viendo este video y te voy a hablar con respecto al motor 1.8 de un Kia Cepia o Cepia como ustedes le digan, te voy a demostrar la sincronía de tiempo y el torque de la culata, la sincronía de tiempo de este motor es como la mayoría de los motores, pistón número 1 en su punto muerto superior, sabiendo que el pistón número 1 es el que está más cerca a la correa de tiempo mientras tanto en la parte inferior el piñón del cigüeñal va a tener una muesca, esa muesca que yo resalté de blanco se va a alinear con el triángulo trasero de la bomba de aceite, esto nos indica que cuando tenemos esa muesca y tenemos ese triángulo alineado tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior si el piñón de tu cigüeñal está averiado, prácticamente entonces alineamos el cuñero del cigüeñal con el triángulo trasero de la bomba de aceite, esto es por si el piñón de tu motor está muy averiado para instalar el tensor de esta correa de tiempo hay que tener en cuenta que dicho tensor posee un resorte y ese resorte va en el agujero o en el orificio de esta bomba de agua aquí tenemos un agujero mínimo, ahí va el resorte de este tensor ya que este es el resorte que acciona para darle la tensión indicada a nuestra correa de tiempo así mismo estaría instalado nuestro tensor de nuestra correa de tiempo ya lo hemos instalado perfectamente, ahora vamos a proceder nosotros a instalar este bloque en la carrocería lo hice de esta manera para que se viera más detallado ya que si yo coloco el bloque en la carrocería va a ser un poquito más complicado explicar estos detalles voy a instalar este bloque en la carrocería pero antes de instalar la culata una recomendación que te doy no sé si estos motores doblan o no doblan válvulas, obviamente no quiero probar si doblan o no doblan válvulas este motor pero voy a hacer una recomendación es colocar todos los pistones alineados que queden completamente alineados para así colocar la culata de este motor tenemos todos los pistones completamente alineados ahora si procedemos a instalar esta culata de este motor en ese mismo orden, aquí tenemos el orden de apriete y los pasos a seguir para darle el torque indicado a esta culata en ese mismo orden de apriete le vamos a aplicar un primer paso de 36 libras pie seguido de ello aflojamos los tornillos en el tercer paso le aplicamos 29 libras pie en el cuarto paso 90 grados que viene siendo un apriete angular y en el quinto paso nuevamente 90 grados que es el último apriete angular los tornillos pueden variar pero para este motor que estoy armando son tornillos para una copa o un dado 12 milímetros de 12 puntas eso es un dato pero los tornillos pueden variar según el modelo esto aplica para el motor 1.8 16 válvulas de un guía cefia o sepia en el momento de instalar los ejes de levas vamos a notar que las tapas las tapas de los ejes de levas están enumeradas vamos a tener la letra E para escape junto con la numeración partiendo desde el 1, 2, 3, 4 y 5 la letra E nos indica que es salida porque es la inicial de su sigla en inglés south que viene siendo salida en español y para admisión vamos a tener la letra I para admisión será la letra I y la numeración 1, 2, 3, 4, 5 en ese orden lo vamos a colocar ya que la letra I por su sigla en inglés es inlay que es entrada entonces esa es la posición de las tapas de los ejes de levas a estos tornillos le podemos aplicar 10 libras-pie sin ningún inconveniente estos torques son muy complicados o por lo menos yo no los poseo pero aquí le puedes aplicar 10 libras-pie a las tapas de los ejes de levas dato interesante los cuñeros de los ejes de levas tienen que quedar en sentido horario a las 12 ambos cuñeros de los ejes de levas en sentido horario a las 12 nuestros piñones de los ejes de levas son plenamente idénticos pero tienen una posición para la sincronía de tiempo correcta de este motor vamos a tener una letra L y una letra R o R prácticamente en los cuñeros entonces para admisión nosotros primero vamos a hablar de admisión para el lado de admisión vamos a tener la letra L frente a nosotros fíjate la letra L frente a nosotros y la letra I del piñón quedaría en sentido horario a las 12 que esta es la letra que se va a alinear con el triángulo superior de la tapa válvula para escape vamos a tener frente a nosotros cuando tenemos el piñón de frente la letra R se va a colocar frente a nosotros y la letra E queda en sentido horario a las 12 esa letra es la que se va a alinear con el triángulo de la tapa válvulas es muy sencillo pero lo hago de esta manera para que no te vayas a confundir los cuñeros de los ejes de levas los dos en sentido horario a las 12 yo resalté los piñones el piñón de escape y el piñón de admisión tiene una muesca en uno de los dientes para escape está en medio de dos dientes entonces nosotros alineamos esa muesca que es para la letra E alineado con el triángulo de la tapa válvulas para admisión también la resalté de blanco una muesca en uno de los dientes eso se va a alinear con el triángulo trasero del tapa válvulas como usted lo aprecia aquí no está alineado porque no he colocado bien el tiempo de este motor no es tan relevante pero en algunos casos se van a alinear los dos puntos de los piñones de los ejes de levas se van a alinear o se van a enfrentar ya he colocado en la parte inferior a tiempo el cigüeñal alineé el piñón del cigüeñal lo alineé la muesca del piñón lo alineé con el triángulo de la bomba de aceite aquí determinamos que tenemos el pistón número uno en su punto muerto superior aquí pues tenemos el pistón número uno en su punto muerto superior está alineado la sincronía de tiempo en la parte inferior pero si vamos a la parte superior se va a alinear vamos a tener alineados nosotros los puntos o las muescas de los piñones con los triángulos traseros de la tapaválvula de este motor tanto para admisión míralo bien ahí tenemos la muesca que es para la letra e alineado con el triángulo del tapaválvulas y para admisión tenemos la letra i que es la muesca del piñón con el triángulo trasero en algunos casos esos dos puntos que vemos que se alinean entre los piñones se van a alinear no es tan importante por así decirlo lo que realmente es importante es que las muescas de los piñones tanto de admisión como de escape se tienen que alinear con los triángulos de la tapa válvulas de este motor ese es el tiempo de este motor algo que se me pasó por alto fue explicarte la tensión de esta correa de tiempo la tensión de esta correa de tiempo la da obviamente el tensor por medio del resorte pero si tú no posees el resorte dale una tensión mínima no trates de ajustar mucho la correa de tiempo de lo contrario va a quedar sonando la correa de tiempo como de chillío o como de roce entonces ese es el dato se me olvidó filmarte esa partecita pero la tensión se la da el resorte si no lo posees dale una tensión le haces presión al tensor con una llave brístolo o una llave ale y de esa manera tensionas esta correa de tiempo sin ningún inconveniente aquí ya lo hemos encendido no hay problemas de nada y bueno amigos esto ha sido todo si te gustó este video si te ayudó si te informó espero tu like y tu suscripción recuerda que somos Emilio Motor en todas las redes sociales estamos en Instagram en YouTube en Facebook y ahora también en TikTok sin más nada que decir sin más nada que acotar nos vemos a la próxima Emilio Motors un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.